Los dos últimos casos de menores que fallecieron por aparentes agresiones preocupan a las autoridades y más cuando las denuncias aumentan. De acuerdo con datos del PANI, en tan solo los primeros tres meses del año recibieron 5.522 denuncias por agresión física o psicológica, 4.151 denuncias por negligencia por salud, educación, solos en casa y o abandono, además 902 denuncias por abuso sexual. Viene en forma incremental la agresión contra los niños en el país, obviamente nos preocupa y hemos hecho varias llamadas de atención y la gente tiene que estar consciente de esto. Estos fenómenos, los fenómenos de violencia son corregibles si la sociedad lo asume, si todos tenemos cuidado con el tema de los niños, o sea si uno sabe que algo le está ocurriendo a algún niño pues hay que reportarlo. Debido a los recientes casos y al crecimiento de denuncias, es que en el PANI le piden a las personas denunciar si notan algún tipo de problemas con menores de edad, para así evitar que terminen en casos lamentables como el ocurrido en Alajuelita el martes y el ocurrido este jueves en Alajuela. Debemos estar todos pendientes y si oímos algo que está malo, o sea que un niño vecino llora pues que reportemos al 911 para que se pueda atender la situación, no hacernos de la vista gorda, verdad, o si un niño en la calle está siendo agredido pues llamar y avisar. Nosotros hemos sido claros que en la medida que los niños tengan contacto con el exterior, por eso nos interesa cuando pueden desde pequeñitos salir al red de cuido digamos, hay formas de que las diferentes, qué sé yo, si es el Sencinae, si es el PANI, si es el EBAIS, puedan detectar cosas que les estén ocurriendo. En el 2018 el PANI recibió 38.676 denuncias por agresión, negligencia y abuso sexual contra menores de edad.